...mostrarles para poder comentar de qué se trata. Esto es del ámbito internacional y ocurrió en Brasil. Fíjense en esta mujer que terminó destruyendo 15 cajeros automáticos. Pero, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Una crisis de nervios? Se fue y él le decía que no podía extraer el dinero. Perdió la paciencia, agarró una piedra y comenzó a destruir absolutamente todo. Ocurrió en el interior del estado de Bahía. Y la mujer, por supuesto, fue identificada por la policía y capturada posteriormente. Pero terminó destruyendo 15 cajeros. Al final le salió más caro el chiste, ¿eh? Porque saber reponer, me imagino que le van... Bueno, no sé cómo actuará la justicia ante esta situación, pero sin dudas va a tener que hacerse cargo de todos los destrozos, ¿verdad? Sí, metió la tarjeta y... No le funcionaba. No le funcionaba y fue probando y dice que los 15 cajeros y en ninguno de los 15 cajeros pudo sacar su plata. O sea, es que a veces pasa que te baja el cajero y está momentáneamente fuera de servicio. Te baja otro y está momentáneamente fuera de servicio. Te pone nervioso, pero no sé si llega a este punto. O también está eso que mete la tarjeta y parece que está ahí para salir la plata y está. O te baja y, bueno, fondo insuficiente. Pero ella tenía plata, solo que no podía sacarse, puso nerviosa y rompió absolutamente todo. Esto ocurrió en Brasil, en el estado de Bahía.